...de ti, decepcionado, pensando que es lo que pensará de mí He vuelto a caer en el mismo horror que ayer Pensaba que no tenía fuerza y me dejé otra vez ...de ti, decepcionado, pensaba que no tenía fuerza y me dejé otra vez ...de ti, decepcionado, pensaba que no tenía fuerza y me dejé otra vez ...de ti, decepcionado, pensaba que no tenía fuerza y me dejé otra vez ...de ti, decepcionado, pensaba que no tenía fuerza y me dejé otra vez Perdóname Que te prometo Intentarlo en haberme lo hacer Que me cuente mi hambre Dejó de verte Con tu fuerza y con tu ayuda Hoy lograré Pero mira que te dice el Señor Vengo ante ti Hoy hablando Y conmigo estaba pensando En ti otra vez Ya aunque en tu vida Que tu desnudo de mí te ha dejado Hoy viene con más fuerza Hoy viene con más fuerza Para regalarte Él no se cansa de trabajar En tu vasita Ven restaurando Y debarte a ti la salida ¡Aleluya! 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 Me llevo al Jesús Santo Un sitio de confianza Un sitio especializado En realidad En casa y en casa Estuve allí a tu tiempo Después me dieron de la venta Y al salir mi sorpresa El Señor que me inspiraba Me dijo tengo algo para ti Cantar que he recuperado tu guitarra Aleluya Dios está aquí Dios está aquí Dios está aquí Cuando lo siente Y se puede sentir El malo del tiempo Mira lo que me dice el Señor Oye Es tiempo De vivir una vida Mira, 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 mira con Dios Pues tú no ves Que mi Jesús Ya está en la puerta Ay, mira cómo vive Mira tu vida Mira cómo está Eso ya está en la puerta Que soy tan muy cerca El tiempo, hermano, de cambiar El tiempo, hermano, de vivir Que nuestro secho, 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 hermano, de vivir Y ahora una cosa se Que es de gracias Y nunca la puedo ver